¡Buenas tardes! Y bueno, muchas gracias por la presentación y lo primero quiero agradecer tanto a las instituciones como a las personas que han gestionado este evento porque creo que supone una sensibilidad de escucha a la ciudadanía que busca espacios para hablar, para preguntar, para dialogar o para guardar silencio sobre espiritualidades. Me han pedido que en este ciclo que estáis haciendo sobre espiritualidades en los diferentes ámbitos yo hablara desde el ámbito del género. Por eso he puesto que es una espiritualidad situada, tiene un lugar social, el género. Y añado tres verbos porque esos verbos han sido los que a mí me han acompañado en mi propio proceso espiritual. Creo que tenemos primero que desear, querer que se realicen los deseos y tener la convicción personal de que somos capaces de hacerlo. Entonces, estos verbos que me han acompañado a mí durante muchos años, espero que me sigan acompañando y que os lo regalo. Quiero empezar con dos textos significativos. Uno, de San Juan Crisóstomo, donde dice, puesto que los asuntos privados componen la condición humana, tanto como los públicos, Dios los ha repartido. Todo lo que está afuera lo ha confiado a los hombres. Todo lo que está en la casa, a las mujeres. Cada uno es mucho más útil que el cónyuge en su propio dominio. Esto es para que nos quede claro el lugar donde nos han situado durante muchos siglos. Muchos siglos después, en el siglo XIX, Carlos Marx escribe un texto que normalmente conocemos. La religión es el suspiro de una criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el odio del pueblo. Si os dais cuenta, lo que está diciendo el señor Marx es que hemos perdido tanto el corazón como el espíritu. Por eso la religión se convierte en odio, porque se ha vaciado de espiritualidad. No es que las religiones o una religión en determinado actúe contra o esté en contra de, sino que somos las personas creyentes y religiosas las que hemos vaciado de contenido. No le hemos puesto corazón, no le hemos puesto espíritu. Y entonces aparecen espacios, tanto públicos como privados, carentes de espíritu. Entre estos dos textos me voy a situar. Por una parte entiendo que las religiones son unas estructuras determinadas y las espiritualidades es otra cosa. Creo que las religiones, entre otras muchas cosas, nos las han dado, es algo recibido desde la infancia, nos han educado en estas tradiciones religiosas. Y depende de dónde hayas nacido en este planeta, pues eres de una tradición religiosa o de otra. No porque tú has hecho una opción personal hacia una religión concreta. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el espacio geográfico donde has nacido, con los padres o la familia en la que te has desarrollado, etc. Mientras que las espiritualidades es algo que tú decides qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, así como las religiones, pues he puesto algunas características por encima, como dar respuesta a los grandes enigmas de la vida o buscar alivio de nuestros males. Entonces, todas las religiones que yo conozco se han institucionalizado de manera patriarcal, han puesto normas androcéntricas, los dogmas sofocan el espíritu normalmente de los fundadores, sus cultos son repetitivos, etc. Y podríamos decir muchas más cosas. No son cosas peyorativas ni negativas. Son una descripción de lo que demuestran o aparecen. Las espiritualidades, al ser una opción personal, lo que buscan en su interior las personas es una conexión con algo que está en su interior, pero que a la vez les trasciende. Y descubren lo sagrado sin sacralizar la realidad. Es decir, las cosas no son sagradas, pero todo lo que existe y todo lo que está a nuestro alrededor tiene algo de ese rayo divino o trascendente y por eso hay que respetar la vida en sus múltiples formas y maneras. Normalmente no hay una norma fija, buscas tu propio camino espiritual, por eso hay muchos caminos espirituales diferentes. Normalmente en estos caminos, como no tienes unas reglas fijas, ni unos dogmas, ni unas personas que te guíen, cometes muchos errores y entonces de esos errores vas aprendiendo que ese camino espiritual, a lo mejor no es el tuyo, tienes que cambiar a otro, bueno, etc. ¿Qué lenguajes usa la espiritualidad? Dos lenguajes yo creo importantes. El silencio, y el silencio le vais a dedicar una sesión entera, entonces yo solamente he puesto que es esa capacidad silente que tenemos todos los seres humanos, que no es la mujer se calle en la iglesia, eso es otra cosa, eso es un imperativo, hablas demasiado, cállate, eso se llama silenciamiento, pero no es esa capacidad silente donde tú puedes escuchar a los demás, donde puedes descubrir qué hay de lo sagrado en los otros, tus, con los que te relacionas, etc. Y luego, el lenguaje de la paradoja. A mí me gustan bastante las paradojas porque me parece que son de una gran imaginación y de una gran creatividad. Acordaros, por ejemplo, los jóvenes de mayo del 68, como decían en París que debajo de los adoquines estaba la ena de la playa y que la playa había llegado hasta París. Bueno, yo creo que la paradoja, que es la opinión contraria a lo que se suele decir, porque es una palabra griega que dice para contrario, y doxón es la opinión, entonces es lo contrario a la opinión común. También es una figura retórica y yo creo que Santa Teresa era una experta en las paradojas de vivo sin vivir en mí o otras por el estilo que ella nos ha dejado. Y también en muchas, por ejemplo, en la manifestación del día 8 de marzo, creo que se leían muchísimas paradojas en todas las carteles que llevaba la gente con respecto, por ejemplo, he nacido mujer y no quiero morir por ser mujer, etc. Tiene varias representaciones. ¿Cómo puedo representar la espiritualidad? Yo he cogido tres. Una sería la radial. Voy a ceñir un poquito al texto porque si no, luego se me va el tiempo. Una sería la radial, donde el punto central sería el lugar donde colocamos lo trascendente o lo divino, depende de las espiritualidades, y cada uno de nosotros somos uno de los radios. Si os dais cuenta, cuanto más cercanos estamos del centro de la divinidad, más cerca estamos de los hermanos y cuanto más lejos, más distantes. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque tiene que ver también con lo que sería la contemplación. Tú no puedes, que sería el segundo este espiral, sería la segunda representación. Me gusta porque tú estás en la O, que sería el yo personal, vas a la acción, de la acción vas a la contemplación, pero para seguir trazando la espiral, no la puedes trazar con regla o con compás, porque la divina no trae un libro de instrucciones, sino que lo tienes que hacer a mano alzada. Entonces tienes que medir el radio otra vez y saber que si estás aquí el radio es todo este trozo. Entonces te tienes que volver a la acción, medir el radio y entonces puedes hacer la otra parte de la espiral. y estás en la acción, pero para volver a la contemplación otra vez tienes que medir el radio para volver. Entonces, si os de, sabéis además que la espiral está en todas las tradiciones y en todas las culturas, desde los celtas a, bueno, en realidad, por ejemplo, el juego de la oca es una espiral, nos la encontramos en las catedrales, en las piedras como símbolo, es, bueno, muy significativo. Y la torre, que es la torre en este caso de Hércules, el faro de la coruña, como yo soy gallega tengo que hacerle un poquito de patria chica, es una imagen que utiliza Margarita Porete, que es una mística del siglo XII que luego va a salir más adelante. Y entonces ella dice, igual que Santa Teresa habla de los siete estadios y ella habla de una torre porque dice que conforme vas subiendo en la espiritualidad vas mirando por la ventana y el paisaje siempre es el mismo pero la distancia que vas adquiriendo te va dando una perspectiva diferente y solo cuando llegas arriba y te encuentras con la divinidad en ese momento ves todo el panorama completo es una imagen que me gusta mucho la de la torre bueno además de la representación y del lenguaje tenemos espacios donde realizar la espiritualidad podríamos decir el lugar de partida es nuestro cuerpo es un lugar teológico desde el que tenemos que partir porque nuestro cuerpo es lo que nos hace ser yo misma y el resto bueno son otros cuerpos también el espíritu no habita en el aire habita en las personas pero no solamente así huimos del espiritualismo sino también porque utilizamos la razón dialéctica es decir que sabemos dialogar de esa manera no es una cuestión de sentimientos solamente la espiritualidad es una espiritualidad razonada porque somos sujetos yo siempre he escuchado lo malísimo que es la subjetividad y me ha costado bastantes años aprender que todo es subjetivo porque todo pasa por un sujeto por lo tanto claro que somos subjetivas pero es que no tenemos otra manera objetivo está fuera yo voy a conseguir un objetivo pero no puedo ser objetiva yo soy siempre subjetiva de esa manera huyo de la pasividad porque me pone el camino el ser sujeto y ese ser sujeto hace que me encuentre con otros sujetos con los que comunitariamente puedo compartir aquello que tengo que siento que deseo etc entonces estos me parece que son unos espacios espirituales si empezamos por nuestro cuerpo el cuerpo nos va a ir marcando una serie de pautas en la espiritualidad porque me va a decir que tengo que reparar y que tengo que alimentar todo lo que tiene que ver con la vida que no puedo ir destruyendo o no puedo ir contaminando de hecho como tenemos nuestros mares ¿no? como usamos y seguimos usando el plástico que es que tiene que haber una ley que regule las bolsas del plástico pero si las pagas las sigues teniendo entonces es un poco absurdo o sea no tomamos conciencia realmente de que la red de la vida es algo que todos tenemos que mantener desde lo más cotidiano y lo más bueno algo que vivimos cada momento ¿no? también es verdad que la vida nos va a ir diciendo que todo no lo podemos tener y además que no es bueno que tengamos todo porque si no no hay para todos no se puede acumular sobre todo los que ya tenemos canas pues yo me doy cuenta la cantidad de cosas que seguimos acumulando en nuestra casa y que no te das cuenta pero vas guardando y guardando y guardando tú dices bueno ¿y para qué? además he tenido bueno fallecimientos recientes muy cercanos y cuando había que deshacer las casas tú dices madre mía qué barbaridad qué cantidad de cosas que además ni usas ni necesitas realmente ¿no? también es verdad que una parte importantísima para mí por lo menos de la vida para tener una espiritual espiritualidad viva es el grupo de amigos creo que el amigo la amiga es una persona imprescindible para vivir es más importante desde luego para mí más importante que mi marido que mis hijos creo que los amigos es un nivel completamente diferente donde tú los has elegido a tus hijos no los has elegido en este sentido ¿no? de bueno los quieres claro como lo más importante ¿no? cuando un hijo sufre sufres pero la relación de amistad creo que es una relación profundamente espiritual y hay otras relaciones que son más neoliberales o sea más yo te doy tú me das ¿eh? mientras que la amistad es más desinteresada más gratuita tiene que ver con la parte más espiritual de nosotras mismas ¿no? y luego creo que también es importante algo que nos enseña la vida y es que solo podemos resolver los conflictos con el diálogo y que hablar nunca es bastante para resolver los conflictos porque si no dialogamos si solamente castigamos o ponemos leyes restrictivas o cortamos relaciones porque no son como yo o no piensan como yo no creamos realmente un ámbito y una sociedad donde la espiritualidad recupere el corazón y el espíritu como decía Carlos Mars ¿no? este texto es un texto que a mí me gusta mucho es un libro que está en la red que se puede descargar gratuitamente que se llama Los cuerpos nunca mienten y es una mujer Alice Miller que es psiquiatra trabajó primero con niños y después ha trabajado con los padres de esos niños y me parece muy importante lo que ella dice sobre los cuerpos ¿no? dice uno no puede hablarle al cuerpo de preceptos éticos sus funciones como la respiración la circulación la digestión reaccionan sólo a las emociones vividas y no a preceptos morales la religión y el concepto de Dios está relacionado con el tipo de autoridad que tuvimos para obedecer desde pequeños el cuerpo se ciñe a los hechos el cuerpo habla de lo que la moral oculta el cuerpo tiene la última palabra a mí me parece que no somos conscientes hasta qué punto nuestro cuerpo es el que habla de nosotros mismos precisamente porque muchos venimos de una tradición católica donde el cuerpo casi todo era malo o pecado o no estaba bien visto si eras gorda porque eras gorda si eras fina porque eras fina si tenías que no podías bueno mostrarte como eras sino que la belleza los códigos de belleza la pintura bueno que os voy a contar que no sepáis entonces ese aspecto del cuerpo como realmente donde habita la espiritualidad me parece importantísimo poderlo recuperar ¿qué pasa con nuestra razón dialéctica? bueno pues que tenemos a veces conceptos que nos impiden acercarnos a las otras personas entonces llamamos a las cosas palabras que oímos pero que en realidad no estamos muy seguras de que quieren decir por eso a mí me parece que es muy importante saber que el androcentrismo es poner la norma masculina como norma humana y si eso lo tenemos claro veremos la cantidad de normas que en realidad no están hechas para las mujeres pero como es la norma masculina nos tenemos que adaptar a esa norma ¿no? o utilizar el lenguaje masculino como si fuera inclusivo no hay que estar todo el tiempo con os as no es necesario tenemos un lenguaje de una riquísimo ¿no? una lengua española que nos permite cantidad de sinónimos pero que no estamos acostumbrados a utilizar si solo usamos lo masculino al final lo masculino se convierte en norma y por eso tenemos esta sociedad androcentrica ¿no? también es verdad que por eso muchas veces muchos proyectos de investigación muchas enfermedades de mujeres no se han investigado lo mismo por ejemplo que enfermedades raras ¿por qué las enfermedades raras tienen tantos problemas de investigación? porque total son tan pocos pero bueno ¿un ser humano vale la pena? ¿o es por número? a veces nos equivocamos al pensar las cosas ¿no? entonces merece la pena no todo es rentabilidad o no todo debería de ser rentabilidad porque si si utilizamos ese criterio estamos dándole la razón al neoliberalismo más absoluto si es rentable económicamente merece la pena y si no no merece la pena efectivamente los pobres son poco rentables esa es la realidad pero a nosotros ¿dónde nos situamos? mi camino espiritual ¿por dónde pasa? por otro lado tenemos la misoginia que no es machismo o sea la misoginia es una actitud prepotente y normalmente es la que algunos hombres ejercen contra las mujeres en una de las pancartas que leí en la manifestación el otro día era el 99% de las mujeres que trabajan conmigo podrían sustituir a sus jefes ¿por qué no? ¿por qué los jefes tienen que ser mayoritariamente hombres? estamos igual de preparadas estamos hemos hecho un camino largo hemos demostrado ya lo indemostrable pero sigue ese techo que desde luego ya no es de cristal sino muchas veces de hormigón para poder estar donde queremos estar porque tampoco se trata de ser el jefe porque sí si yo quiero ejercer una función o quiero dirigir un espacio para el que me parece que tengo los recursos ¿por qué no? sin embargo el machismo de la que está impregnada la sociedad hombres y mujeres son comportamientos y dichos contra el género femenino y eso lo hacemos hombres y mujeres indistintamente ¿por qué? porque cuando contamos un chiste machista y no y nos reímos estamos colaborando y por eso hablan de micromachismos porque hay veces que son tan pequeñitos que ni siquiera nos damos cuenta y bueno esos son bastante cotidianos ¿no? bastante cotidianos y lo último sería lo que tiene la base social más grande que es el patriarcado no tiene por qué fundamentar la sociedad es decir es una creación cultural que además va contra los seres humanos sean hombres o sean mujeres porque el patriarcado lo que supone es que alguien tiene que estar sometido a mí entonces cuando tú estás en una posición de sometimiento y alguien y te está presionando estás perdiendo ¿no? y las personas que somos puros objetos de usar y de tirar y el patriarcado no ha existido desde siempre por eso sabemos que podemos vencer al patriarcado ¿no? hay algunas investigaciones de antropólogos de la zona del Mediterráneo sobre todo la zona de Grecia y del norte de África donde han aparecido ciudades que no estaban amuralladas por lo tanto no eran ciudades defensivas ciudades donde todos los enterramientos eran iguales por lo tanto no había una distinción de clases donde tenían graneros y despensas para toda la colectividad es decir ha habido épocas en la historia y ya hay pruebas de que era posible otro modelo de convivencia podemos optar o por el modelo dominador o podemos optar por el modelo solidario son dos modelos que hay que trabajar para construir y se ha trabajado durante siglos para crear un modelo de sometimiento de obediencia me gusta mucho sabéis que Rosa Park fue la mujer negra que no se levantó del asiento en el autobús para cederle el sitio a un blanco y me gusta mucho esta frase cuanta más obedecimos peor nos trataron me parece muy significativa no porque tú sigas siendo obediente al patriarcado el patriarcado te va a respetar no no tiene nada que ver el patriarcado solo quiere personas sometidas por lo tanto que espiritualidad necesitamos desde el ámbito del género para llevar a cabo estas transformaciones de las que hemos sido o se he ido enumerando que sería importante cambiar primero quiero hablar sobre el tema del género a ver el género no es una cosa de mujeres ¿vale? porque es que parece que es una cosa que tiene que ver con las mujeres como si los hombres no tuvieran género o si los fui a dar una conferencia a Murcia que le puse como título un lema que era nuestros cuerpos nuestro poder y me preguntaron ¿pero es para hombres? y digo pues Dios no es esto creo que los murcianos tienen cuerpo igual que las mujeres bueno es que parece que es una cosa de mujeres entonces el género no es una cosa de mujeres el género es algo primero es algo que nos han dado las teóricas feministas para interpretar la realidad por lo tanto es un paradigma es una categoría y a mí me ofende cuando se habla de ideología de género porque me parece que es despreciar la investigación y el trabajo de las mujeres que se han dedicado durante muchos años a descubrir qué significa el género no es una ideología por muchas autoridades que nos digan que es la ideología del género no será la ideología machista será la ideología lo que quieras pero género no género no es una ideología y esto a mí bueno se me nota que me enfado bastante con este tema porque en realidad si no conocemos bien qué es el género no podremos construir una sociedad igualitaria y una sociedad donde la espiritualidad tenga un lugar por eso por eso me enfada bastante porque no se trata de que todos hagamos lo mismo no tiene nada que ver no se trata el género es única y exclusivamente que tú por nacer sexualmente mujer o sexualmente hombre se te adjudican unas tareas y unos valores la mujer sirve el hombre ejerce el poder es como si en los libros sagrados se hubiera puesto una señal y hubiera dicho a ver estos valores que los practiquen las mujeres y estos otros que los practiquen los hombres es igual es decir por qué el hombre tiene que salir a ganar dinero y la mujer como nos decía San Juan Crisóstomo tiene que quedarse en casa cuidando de los niños si hay padres que les encantaría quedarse en casa cuidando de sus hijos o sea por qué haber nacido hombre o haber nacido mujer condiciona el resto de tus días no debería de ser los roles sociales no se pueden abolir van a existir porque cada uno en la sociedad tiene una función y ese es su rol el problema es que no se construya sobre que tú seas hombre o mujer esa es la diferencia y luego puede ser de derecha de izquierda de arriba de abajo de en medio blanco negro pero que en función de cómo has nacido no te pueden adjudicar tareas sociales porque qué sucede pues venimos de una espiritualidad dualista donde hablamos de arriba y abajo por lo tanto cielo tierra alma cuerpo dios todopoderoso y un montón de adjetivos que sólo se adjudican a los varones en la sociedad ¿no? donde teníamos que ganar el cielo a base de hacer esfuerzos y sacrificios y tendríamos que obedecer la ley etcétera sin embargo yo creo que vamos hacia una espiritualidad que es cósmica que es integral donde vives en relación con todo contigo mismo con tu cuerpo con los que te rodean con la naturaleza con el espacio que tenemos a nuestro alrededor es decir con todo aquello que existe deberíamos de sentir esa armonía es una visión más holística de la vida y por supuesto yo creo que las espiritualidades no son liberadoras en tanto en cuanto no nos sentimos culpables de no hacer o no practicar este culto o no cumplir con este mandamiento en tanto en tanto en cuanto te liberas de esa situación entonces hay una espiritualidad mucho más abierta más libre que tiene que ver con la sabiduría a mí me encanta la palabra conspirando porque en realidad es como respirar con el espíritu está con nosotros y sin embargo conspirar siempre ha sido una palabra como negativa el que conspira contra el poder merece la guillotina etcétera pero si encontramos la profundidad de la conspiración el respirar con y por supuesto a mí me parece que una ética es una espiritualidad que no tiene ética estaría vacía y por supuesto una ética solo de normas o de comportamientos establecidos pero sin espiritualidad va dando pasos de cielo pero para realizar hay que hacer un camino y este camino tiene que ver con que tomemos conciencia y tomar conciencia es yo quién soy dónde estoy con quién me relaciono qué situaciones estoy viviendo qué me gustan qué no me gustan es un trabajo individual porque si yo no me reconozco a mí misma no me puedo relacionar con el tú que tengo enfrente porque no sabemos quiénes somos por lo tanto yo creo que el primer paso de la espiritualidad es una acción personal individual de interior de la organización de esa toma de conciencia si yo me reconozco en un segundo paso que quiero romper esas cadenas porque me siento atada ya esa toma de conciencia ha dado un gran paso había una historia de no sé si era no me puedo acordar pero contaba que sabemos que los elefantes siempre están atados por una sola pata ¿no? y por una cadena relativamente corta y con un palito así y el elefante no se escapa nunca cuando en un paso que viera se llevaba por delante la cadena el palo y todo pero está acostumbrado a estar atado y aunque la cadena sea más débil que su fuerza sigue atado entonces si nosotros reconocemos las cadenas que tenemos nos daremos cuenta que sí podemos romper las cadenas que no son tan fuertes como creíamos sino que realmente podemos romperlas para eso tengo que compartir mi experiencia y decir oye a mí me pasa esto ¿qué ha pasado por ejemplo con las mujeres maltratadas o las víctimas de violencia? que en el momento que han podido contar su historia en el momento en que han podido compartirla entonces empiezan a curarse y empiezan a hacerse fuertes ¿no? y eso me parece que es un paso bueno muy 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 importante ¿no? porque si tú eres capaz de nombrar lo que te pasa es el primer paso para curarte porque si no sabes lo que te pasa no sabes si tienes que tomar el glucofeno paracetamol un antibiótico sé qué me está pasando por eso la interiorización es un elemento bueno bastante importante y eso al final lo que crea es un colectivo ¿eh? que se identifican entre ellas esas personas son cada una una persona individual pero juntas son capaces de hacer un camino ¿eh? y por ejemplo es importante vuelvo a los lemas del día 8 de marzo algunos lemas que ya han quedado en la colectividad social ¿no? ni una menos por ejemplo cada vez que hay una víctima de violencia de género vosotros que vivisteis de cerca el tema de la manada ¿no? yo si te creo son palabras eslóganes que se han conseguido después de todo este proceso y ese es un camino espiritual porque restaura y reconstituye una vida interior una vida personal y transforma la realidad social en el mismo acto ¿eh? es la espiral no 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 son cosas diferenciadas tenemos experiencias espirituales que a lo largo de la historia por precisamente en función del género a algunas personas le han costado la vida y a muchas de ellas ni siquiera sabemos que escribieron ni han llegado hasta nosotros sus actos ¿no? en el contexto europeo que es donde me voy a ceñir desde María Magdalena ¿no? la primera mujer que se encuentra con el resucitado y que funda un colectivo de mujeres que van a anunciar la resurrección y que los hombres a los que se lo comunican ¿eh? dudan de ellas por el hecho de ser mujeres sin más no hay otro motivo ¿eh? o sea ¿cómo se le va a aparecer a ti el resucitado y yo? y a mí no se me aparece esto no puede ser ¿eh? ya desde el inicio en la tradición cristiana pero esta misma tradición pasa en el budismo en en el islam solamente hay un modelo el de Fátima pero hay otras mujeres que tienen otro modelo de de islam o sea pongo este modelo porque es el más que al tanto a nosotras ¿no? también eh los padres de la iglesia casi los conocemos todos ¿no? pero ¿y las madres? tenemos madres del desierto ¿eh? Thais madre del desierto pero de ellas no tenemos escritos ¿por qué no tenemos escritos? pero de los padres sí bueno porque se copiaron unos se copiaron y otros no se copiaron pero tenemos imágenes de madres y padres los primeros ascetas tenemos tenemos una historia de conventos de hombres y de mujeres a principios del siglo X que nos ha llegado por las miniaturas que hemos encontrado ¿no? todo el movimiento de las bellinas la última bellina ha muerto en el 2013 y hay muchas personas que ni siquiera habían oído hablar de este movimiento de bellinas que viene desde el siglo X y sobre todo la zona de Ámsterdam en Hamburgo se conservan muchos de bellinas ¿por qué? porque eran mujeres que no querían ser monjas que no querían aislarse del mundo sino que querían no tener hombres a su alrededor que les dijeran cómo tenían que vivir y entonces se reunían en casas ponían sus bienes en común y enseñaban a leer a los niños cuidaban a los enfermos es decir tenían otra manera de entender la vida o por ejemplo Hildegarda de Wingen que era que una mujer del centro centro sur de Alemania de Wingen es su ciudad donde funda un monasterio de mujeres porque venía de compartir un monasterio con hombres y habían dejado embarazada a una de sus monjas y murió y entonces ella dijo la vida de una de mis monjas vale más que todo y me voy y aunque nadie me dé permiso hago mi monasterio de monjas y ya veremos y es una mujer que nos ha dejado un libro de visiones precioso con unos dibujos y con unas miniaturas espectaculares que está publicado en Trota muy muy interesante tiene música por ejemplo era compositora conocía las plantas ha dejado un libro de todos los cómo trabajar con las plantas para curar o sea eran muy enciclopéricas estas mujeres y bueno hay unas cuantas esta de aquí abajo es la que yo os decía la de la torre Margarita Forete escribe un libro donde cuenta lo de la torre que es el espejo de las almas simples y entonces lo prohibieron la quemaron junto con sus libros pero algún texto apareció circuló en algunos sitios y en el siglo XIX aparece firmado por un señor y entonces es el colmo de la espiritualidad del siglo XIX hasta que una italiana Adriana Valerio en 1967 descubre que ese libro era el que se había quemado a la autora y que la autora era Margarita Forete bueno son cosas que gracias a las investigaciones podemos descubrir a espiritualidades de nuestras antepasadas que nos por ejemplo Guillermo y Marf y Freda eran dos mujeres ella decía que era la versión femenina de la divinidad y que la divinidad igual que se había encarnado en un momento en un hombre llamado Jesús pues que ella era la encarnación de la divinidad en femenino y se llamaba Guillermo por supuesto la mataron su segunda de abordo que era Marf y Freda sigue con la tradición pero la coge desentierran a Marf y Freda y las queman juntas para que quedara claro que no estaba permitido salirse de la norma y tienen unos textos de una espiritualidad impresionante ¿no? bueno tenemos hasta el siglo XX desde luego desde Teresa de Jesús San Juan de la Cruz que le cuesta la prisión Santa Teresa sabemos que dice muero en la iglesia casi por casualidad por supuesto yo me eduqué en el sagrado corazón y por lo tanto siempre hago honor a la fundadora que es San bueno Magdalena Sofía Barat que creó en la misma época que la madre Ralf de las sanas o las monjas de la caridad eran las que realmente fueron capaces de darse cuenta de que había que poner servicios sociales que no estaban cubiertos por el Estado la educación la sanidad todo esto que por suerte ya el Estado hace para todos pero en ese momento histórico estas mujeres fueron creadoras y fundadoras de servicios sociales que la población necesitaba por supuesto la madre Teresa o mujeres de una gran espiritualidad completamente laicas como Simone Bale por ejemplo una mujer de origen judío laica que tiene una vida extraordinaria y en la que no me puedo parar o Eti que murió en Auschwitz en el campo de concentración que tiene un diario de una profundidad espiritual bueno muy interesante o he puesto dos ejemplos de Madrid porque es desde donde yo vengo la iglesia de San Carlos Borromeo que igual sirve para la misa del domingo que para acoger a los inmigrantes cuando los centros están llenos o la parroquia del Padre Ángel la parroquia de San Antón que igual bendice a los animales el día no sé muy bien qué fecha es el 3 de febrero no sé muy bien bueno pues igual pues igual bendice a los animales que hay desayuno solidario para todo el mundo que pasa por allí por las mañanas incluso ha puesto una puerta santa de los sin techo porque como los sin techo no pueden ir por la puerta santa de la catedral que ese año toca pues el Padre Ángel ha puesto una puerta santa para que los sin techo también tenga su puerta ¿no? bueno son distintas espiritualidades todas diferentes pero ahí están ¿no? alimentando el corazón y el espíritu social esto es para mí lo contrario a la espiritualidad liberadora siempre fue así ¿y eso qué quiere decir? siempre fue así o es lo que hay o qué le vamos a hacer he puesto estas frases que todos los días se oyen pero ¿para qué vamos a cambiar si lo hemos hecho siempre igual? ya bueno pero a lo mejor puedes hacerlo distinto ¿eh? a lo mejor ya no necesitas hacer la masa porque la termomix te la hace ¿y tienes termomix? pues no a masa es decir que son cosas que no nos damos cuenta y que nos hacen mucho daño personalmente pero también socialmente ¿no? porque esto se contagia y por lo que yo como teóloga tengo que decir algunas palabras de la teología que alimenta mi espiritualidad ¿eh? donde el punto de partida es esa experiencia de sumisión de desprecio que sienten muchas mujeres pero no solo las mujeres sino todos aquellos que el sistema patriarcal considera no personas porque no les dan oportunidades no les dan derechos ¿eh? y están sufriendo esa misma situación donde el cuerpo es el lugar teológico es donde realmente la divinidad toma cuerpo se revela bueno está en nuestras acciones en nuestras palabras y donde no creo que tampoco por la manera de ejercer la sexualidad haya personas que estén o incapacitadas o que no puedan participar de una vida comunitaria parece que todas las personas deben de ser acogidas en el ámbito de la comunidad los textos religiosos normativos canónicos son de estos que muchas veces impiden la espiritualidad otros la fomentan ¿eh? pero a mí me gusta mucho que seamos lectoras de resistencia y sujetos de interpretación son dos cosas que me gusta mucho con los textos que se tienen por sagrados porque la hermenéptica de la sospecha es la que nos hace descubrir qué cosas tienen que ver con lo más profundo de el que inició el camino de una espiritualidad determinada tú si lees un texto y te dicen que las mujeres se caen en la iglesia lo que yo entiendo es que hablaban y se lo tienen que prohibir entonces ¿por qué nosotras no podemos hablar? por ejemplo ¿por qué Efesios dice que el esclavo se someta a su amor y la mujer al marido? si no vale para los esclavos digo yo que no valdrá para las mujeres o es que el texto sagrado vale un trocito si y un o no siempre que leamos algo que tiene que ver con los esclavos en los textos sagrados en vez de esclavo hay que poner mujer a ver si se sostiene o no se sostiene el texto eso es la hermenéutica de la sospecha cuando nos dice que en el arca entró Noé sus hijos y sus mujeres ¿por qué no tienen nombre las mujeres? o las parteras de Egipto Puá y Sifrá que sí tienen nombre pero casi nadie lo conoce pero sí sabemos que Moisés era Moisés y que tenía un hermano que es Aarón y las parteras sin las parteras de Egipto que se sublevaron contra el el faraón Moisés no hubiera nacido porque los niños había que matarlos quiere decir que un poquito de vuelta a los textos leyendo desde la resistencia un ejemplo sería desmasculinizar la divinidad ¿no? porque a Dios le atribuimos siempre valores masculinos siempre por tradición seguramente pero claro el problema es si identificamos a Dios con el hombre varón porque entonces concluimos que el varón también es Dios y entonces las masculinidades se convierten en masculinidades sagradas y esto es muy peligroso a mí me gusta muchísimo el texto de Saramago donde dice Dios es el silencio del universo y el ser humano el que da sentido a ese silencio me parece un texto precioso sobre Dios y bueno pues cada uno podemos preguntarnos quién es nuestro Dios ¿no? yo creo que hay que reformular no sólo el concepto de Dios sino un montón de cosas nuestro credo por ejemplo sería algo reformular porque no sabemos en el credo que se supone que es el acto de fe de una tradición sólo sabemos que Jesús nace de Santa María Virgen y luego lo matan bajo el poder de Ponceo Pilato entre medias Jesús no hizo nada porque yo creo que la vida de Jesús le lleva a la muerte ¿no? pero lo único que importa es que nace de María Virgen y que nos falta un trozo en nuestro credo ¿vale? o sea estas cosas hay que repensarlas bueno por eso hablamos algunas teólogas de descanonizar los textos hay textos que no pueden ser parte del canon porque hay personas ahí que son despreciadas o denigradas ¿eh? o cómo oramos cómo meditamos bueno hacemos normas liberadoras somos parte de la construcción de normas etcétera Teresa Teresa de Jesús decía no hay virtud de mujer que los hombres no tengan por sospechosa y me parece que es una gran verdad ¿eh? una gran verdad desde luego a ella se le pudo pasar muy mal siempre se enfrentó le daba igual que fuera el obispo el confesor ¿eh? el rey daba igual ella tenía un proyecto de crear espacios de mujeres orantes y creó unos cuantos ¿eh? conventos uno detrás de otro era de clausura pero no paraba estaba todo el día en el camino porque había entendido que la acción y la contemplación es algo que está en el interior no está en unos muros simplemente y bueno esta es mi propuesta que os hago desde el género la sabiduría como alimento porque nos dará coraje el acompañamiento espiritual de unos con otros nos da la salud nos da la salvación en otros términos reformular nuestros propios cuerpos para encontrarnos con otros yoes y crear la comunidad de personas espirituales que trabajan por la justicia me parece muy importante y introducir al huésped en cada casa deshabitada también es de Santa Teresa ¿por qué? porque ella decía que las casas tenían que estar llenas del espíritu y que había muchas casas que estaban deshabitadas y que era una pena y que las monjas lo que tenían que hacer era procurar habitar las casas que estaban deshabitadas para que las personas se dieran cuenta de lo que les faltaba fijaros que en el fondo es lo que decía el señor Mars con el espíritu social el espíritu y el corazón en el interior y para terminar os invito a que leamos conjuntamente un rito porque las espiritualidades también necesitan sus ritos sobre el Sofía o la sabiduría las imágenes la primera y estas son de una mujer que se llama Varo Remedios lo he puesto ahí Remedios Varo una mujer española que se exilió en México y que murió a finales del siglo pasado y que tiene unas imágenes si la ponéis en Google veréis que imágenes tan bonitas tan sugerentes y con tanta espiritualidad respiran espiritualidad las imágenes bueno os invito a que leáis o a que no sé a lo que queráis hacer con este texto si queréis que lo leamos juntos pues lo leamos lo leamos ella alimenta en su mesa generosa nuestros espíritus ambientos ella es el camino la verdad y la vida ella es la luz que nos une a ese sendero ella es la muerte de nuestro sufrimiento ella es la luz que se hace en nuestra sed ella es el pan que nos da fuerza ella es la resurrección y la verdad de todo lo que vive pues he intentado transmitiros mi experiencia espiritual muchas gracias 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 Gracias.